Jóvenes ungidos por el Espíritu Santo Hola, mi nombre es Laura Luna, docente de básica primaria y pertenezco a la parroquia Nuestra Señora de los Dolores de Guatavita. Como joven me siento ungida por el Espíritu Santo cuando soy líder y ejemplo de vida para los niños y jóvenes. Yo soy una joven llamada por Dios, ¿y tú?